¿Ya vieron lo que resolvieron? Huelga de legislación, moratoria. Lo repito, si no van a legislar, que esa es su función principal, si declaran moratoria a legislar, que es como una huelga a legislar, pues que dejen de cobrar, que ya no cobren y ya cuando quieran legislar que lo anuncien. ¿Quién anunció esto? Porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero vamos a ver lo que acordaron, o sea, bloquear todas las iniciativas de reforma. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces, ¿para qué se les eligió y qué van a hacer? Si no van a legislar, ¿cuál va a ser su función? ¿Qué están pensando? Hay una donde dice que es moratoria y donde dicen que no van a aprobar de que la Guardia Nacional se convierta o pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estamos planteando, porque ese es un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad pública. Estamos viendo por dónde puede entrar, si por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senado, las dos, la reforma electoral que hace falta y el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que sucedió con la Policía Federal.